Amada Iglesia, Dios les bendiga, paz sea con todos ustedes. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente. Y pues dando, continuando lo que es la serie en el monte. Y hoy quiero hablarles acerca de la parábola del sembrador. Y pues lo empezamos de una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 13 versículos 1 al 23. Dice así la palabra de Dios, lo que tiene en Biblia, bueno lo leemos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual ciento, cual sesenta y cual la treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 10. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entienden y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos, porque oye, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y al oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Palabra del Señor. Bueno, para empezar, una pequeña introducción que voy a dar. En el mensaje de la palabra del sembrador, el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en los corazones de cada persona, tiene efectos diferentes en muchas personas. Lo más relevante en estas palabras es cómo se enfatiza más en los cuatro tipos de terreno que hay, y vamos a ver esos cuatro tipos de terreno, ¿no? Hoy vamos a ver, explicar cuatro tipos de terreno, los de junto al camino, los pedregales, entre espinos, en buena tierra. Vamos a ver, los de junto al camino, los oidores de junto al camino. Vamos a leer Mateo 13, 4, y dice, Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Su explicación está en Mateo 13, 19, y nos vamos al versículo 19, y dice, Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primeramente nos explica algo muy interesante, ¿no? Que al lanzar una semilla en el pavimento, este tipo de persona tiene el corazón endurecido. Tanto así, que la palabra no haya lugar en ellos, no pilla ni siquiera un pequeño surco en el pavimento, para poder echar raíces, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, la semilla queda en la superficie del pavimento, o de la plaza, de la piedra, en el ocetado, hablemoslo así, de manera que el maligno le arrebata la palabra que fue sembrada en ellos. Por este motivo, una de las muchas referencias que hallamos en la palabra, es que cada vez que los fariseos escuchaban al Señor, en aquellos tiempos, su religión y sus tradiciones impedían y chocaban con la doctrina de Cristo. De igual manera, hoy en día, amados hermanos, hoy en día lo mismo pasa. Esto ocurre en lo mismo. Nosotros, muchos que no aceptamos la palabra del Señor, y colocando la religión por encima de Dios, muchas veces nuestros corazones se endurecen, se van endureciendo, porque más es, a veces, religión, más es que Cristo, ¿me entienden? Entonces, el corazón se va endureciendo, creemos, creemos que estamos haciendo bien, creemos que estamos trabajando, creemos que por el diezmar, o el ofrendar, o el congregarse, estamos haciendo bien. No digo que no es malo, sino que es bueno, pero muchas veces nos hacemos muy religiosos, y de esa manera es que nosotros muchas veces endurecemos nuestros corazones, y se hace un hábito solamente el ir y venir, el ir y venir, nada más. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado en esa parte. Bueno, ahora, los oyentes de la tierra pedregosa, vamos a hablar de aquella, y parte de ello cayó, dice, en los pedregales, vamos a leer en Mateo, capítulo 13, versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Su explicación, está en, de esto en Mateo, 13, 20, el 21, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Muy interesante. Este tipo de personas, amados hermanos, que describe la Biblia, es de corazón poco profundo, al igual que una roca, no muy fina, tiene un poquito de capa de tierra, encima, no sé si han visto ustedes, en las paredes, a veces las plantas, se pegan y pegan un poquitito, y empiezan a salir un poco, pero no crece más, mueren ahí, ahí es todo, no hay más, lo mismo pasa, es poco profundo, echa raíz, pero poco profundo, ¿me entienden? Y no puede echar raíz a profundidad, ya que sólo, ha ocurrido, un gozo emocional, lo hablemos, son personas que se han convertido a Cristo, han tenido el gozo emocional, un momento, pero más ahí, no llegaron a nada más, echaron poca raíz, y fue momentáneo, no duró, no perduró, no hubo un arrepentimiento verdadero, como decimos, un arrepentimiento verdadero, un cambio, una metanoía, no hubo exactamente eso, ya que primeramente, cuando se realizaba, la obra, de Cristo, en nuestras vidas, al momento, nosotros que estábamos recibiendo, lo que se produce en nosotros, es una contrisión, un arrepentimiento, humildad, no un gozo efímero, pasajero, ¿entienden? A veces, no es, no es, más o menos, como decirle, aceptamos a Cristo, bueno, llegamos a la congregación, recibimos a Cristo, estamos con Él, pero muchas veces, nosotros, nomás, solo recibimos un gozo efímero, y pasajero, no realmente, un arrepentimiento, algo que, con, triñe nuestro corazón, el alma, no hay eso, amados, entonces, es muy importante, amados hermanos, ver esa parte, no de ver el tema de los, de esta parte que hay en los pedregales, amados, además, además de todo esto, una persona, que está así, que solamente, es pasajero, viene solamente a la congregación, para saber, dice, no, voy a ir a la congregación, solo para saber, qué, qué sucede, o qué pasa, o ver que hay algo, alguien aquí, entonces, si vamos a veces, muchas veces, hermanos, no echamos raíces, y morimos, morimos, uno, amados hermanos, morimos uno, morimos uno, por falta, de oración, este tipo de personas, muere, por falta de oración, lectura de la palabra, o devociones, en consecuencia, todas estas cosas, vienen las pruebas, las tentaciones, las persecuciones, amados, por causa de la palabra, luego caen, y es muy triste, todo esto, amados, luego caen, un simple viento, una simple, una simple prueba, y caen de nuevo, y no perduran, y no persisten, y es ahí, donde los, vemos, muchos de la congregación, que son solamente, pasajeros, que están de pasadita, y ya luego, no los vemos, y se van, y van por otro lado, y van a otro lado, amados, tenemos que, nosotros, ver ese lado, hablar, a las personas, y nosotros debemos saber, qué tipo de personas, ya son ellos, nosotros ya, como líderes, debemos nosotros saber, qué clase de personas, de qué clase de corazón, tienen ellos, para que nosotros, podamos trabajar, en esas personas, amén, gloria a Dios, leemos, leemos San Juan, 6, 66, el libro de San Juan, 6, 66, aquí lo tengo, algo muy bonito, que quiero, decir, añadir, a esta parte, que les voy a, estoy hablando, que dice así, la palabra de Dios, desde entonces, muchos de sus discípulos, volvieron atrás, y ya no andaban con él, Jesús tuvo muchos discípulos, pero, muchas veces, amados hermanos, muchos se echaron atrás, muchos se echaron atrás, dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, volvieron atrás, y ya no andaron con él, ya no andaban con él, ¿por qué? porque era pasajero, era efímero, no echaron raíces, amén, gloria a Dios, los oyentes, en tierra espinosa, vamos a hablar, a ver, qué pasa, cuando la semilla, se echó en tierra espinosa, vamos a leer Mateo, volvamos otra vuelta, nuestras Biblias, Mateo, capítulo 13, versículo 7, lo leemos, dice así, la palabra, y parte cayó entre espinos, y los espinos, crecieron y la ahogaron, amén, la explicación, dada por Jesús, está en Mateo, 13, 22, de esto, y dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, y el engaño en las riquezas, ahoga la palabra, y se hace infructuosa, este es un ejemplo, de aquella persona, con el corazón, que es a medias, y no ha sido rendido, totalmente a Dios, a medias, por lo tanto, debemos tener cuidado, porque los afanes, van a llegar, pero con respecto a esto, la palabra de Dios, nos alienta, diciendo, Filipenses 4, 6, si, Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos, si no se han conocido a vuestras peticiones, delante de Dios, en toda oración, luego, con acción de gracias, amados, por esta razón, nosotros debemos orar, y clamar a Dios, también debemos detectar, los espinos, y cortarlos, amados, o sea, nosotros cuando vamos, caminamos por unos rosales, especialmente, cuando caminamos por unos rosales, amados hermanos, nosotros caminamos por unos rosales, y nos esquivamos, nos hacemos a un lado, porque las espinas, sabemos que nos va a hacer daño, nosotros debemos detectar, saber, uno, cuando vamos a los rosales, actúan los cinco sentidos, tenemos la vista, que actúa, para poder mirar y ver, tenemos el tacto, para que no nos vemos, la mano, o nuestro tacto, toca, perdón, toca, para poder ver, digamos, que no nos lastimen, las espinas, nuestros, los oídos, todo va funcionando, hermano, hermano, todo funciona, los cinco sentidos están al tanto, y nosotros, amados, debemos nosotros, ver, detectar, los espinos, y cortarlos, porque estos se estancan, en la vida del creyente, amados, se estancan, en nuestras vidas, haciendo que al tener la mirada, puesta, en los afanes, y las cosas externas, no se lleve fruto a Dios, el trabajo, las cosas que hay que hacer en la casa, en el colegio, la universidad, amados, no sé, tantas cosas que hay, que nos oponen a nosotros, en los afanes, amados, y tenemos que tener mucho cuidado en eso, amados, nosotros, somos llamados para servir, somos llamados para, a alabarle, y adorarle al Señor, pero muchas veces, los afanes han sido, la piedra, que nos hizo caer, a muchos de nosotros, porque muchas veces, el trabajo, las aflicciones, bueno, muchas veces decimos, Señor, no tenemos, Señor, no tengo trabajo, ayúdame, por favor, y qué es lo que pasa, ya tenemos un buen trabajo, los afanes de este mundo, y las cosas que hay que hacer, que llevar al niño al colegio, que tenemos que hacer una cosa, nos levantamos, y vamos aquí, allá, llegamos, tenemos que descansar a la noche, llegamos cansados, y descansamos, y ya no se puede más, y esperamos solamente el domingo, o el sábado, para poder congregar, amados, me pasa a mí también, no es solamente a ustedes, no solamente, también nos pasa, a todos, a mí me pasa, y uno mismo, porque muchas veces, uno llega cansado, y digo, que el ser humano, el ser humano, siempre va a tender, a trabajar, a prosperar, a velar, a ver muchas cosas, pero que no nos engañe, hermanos, estos afanes de este mundo, no nos tumbe, no nos haga caer, tenemos que ver, las cosas espirituales, también, tenemos que pelear, por las cosas, que Dios está dando, allá en los cielos, amén, gloria a Dios, en conclusión, vamos, en conclusión, los, los oidores, junto al camino, y los oyentes, los pedregales, son causas, son internas, los oidores, junto al camino, y los oyentes, que estaban, en los pedregales, son causas, muy internas, porque, mayormente, es la dureza del hombre, está por la superficie, de la carne, ¿entiende? la dureza, de la persona, superficial, mientras, que, los oyentes, de la tierra espinosa, son trampas, externas, son, cosas, que, te atajan, te agarran, o sea, ya creció, la semilla, creció, pero, la, como se llama, las espinas, y eso, empezaron a tener, a tener trampa, y empezaron a ahogarte, ¿no? la codicia, de otras cosas, y los placeres, de la vida, empezaron, a agarrarte, tenemos que tener, mucho cuidado, amados, hermanos, los oyentes, en buena tierra, pero, aparte cayó, vamos a leer, Mateo 13, 8, tenemos, muy bien, aquí está, aparte cayó, en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta, por uno, gloria a Dios, ¿no? a treinta por uno, el que tiene oídos, para oír, oiga, dicen, ¿no? y su explicación, de esto, está en Mateo, 13, 23, vamos a leer, dice así, más el que fue sembrado, en buena tierra, este es el que oye, y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta, por uno, gloria a Dios, hablamos de este último, este tipo de personas, amados en la Biblia, les describe, también en Lucas 8, 15, como las de corazón, bueno y recto, leemos, Lucas 8, 15, vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 15, miren lo que dice, la palabra del Señor, dice así, más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón, bueno y recto, retienen la palabra, oída, y dan fruto, con perseverancia, Dios los llama, en Lucas, corazón, bueno, y recto, y no solo eso, también dice, que son las que se retienen, la palabra, y dan fruto, con perseverancia, por lo tanto, amados hermanos, los requisitos, para que la palabra, diera fruto, en este tiempo, o en este tipo de personas, amados de creyentes, fueron un corazón sencillo, una mente abierta, para comprender, la palabra de Dios, y aferrándonos, fuertemente a ella, así que, es muy importante, que haya mucha oración, en nuestras vidas, para entender, tener paciencia, atesorar la palabra, en nuestros corazones, con el deseo de guardarlo, amados, estoy, muy contento, ¿saben por qué?, porque, yo soy una de esas personas, que, he recibido la semilla, la buena semilla, en un corazón dispuesto, en un corazón, sencillo, gloria a Dios, que más bien, Dios sufrido, a su tiempo, gloria a Dios, amén, y es así, que, pues bueno, vamos a, a tener un, pequeño resumen, de todo esto, ya, de este tema, bueno, el sembrador, como todos sabemos ya, el sembrador, es el quien siembra la palabra, amados, el sembrador, es el que siembra, la palabra, la semilla, es la palabra de Dios, el terreno, el corazón del hombre, los de junto al camino, de corazón duro, en pedregales, de corazón poco profundo, entre espinos, amados hermanos, los de corazón a medias, en buena tierra, los de todo corazón, entonces, como les decía, hablando hermanos, hermanos, vamos a entrar un poquito, a la reflexión, de la palabra, vamos a meditar, un ratito, nosotros vemos, que cada mensaje, del Señor Jesucristo, tiene una, una enseñanza, para meditar, y también tenemos, que poner en práctica, y hoy vamos a hablar, pues acerca, de la reflexión, de esta parábola, vamos a hablar acerca, de la semilla, que cayó junto al camino, pues enseña, que cada persona, que cada ser humano, es responsable, de escuchar, y recibir la palabra de Dios, nosotros somos responsables, de que la palabra, sea escuchada, y que ellos la reciban, la palabra también, para los que caen, en el camino, ustedes saben, que los que caen, en el camino, son las semillas, que son pisoteadas, y nosotros, tenemos que trabajar, en ese camino, trabajar en el piso, para poder trabajar, con ellos, es un poco más difícil, ustedes saben, lo que tienen, el corazón duro, pero es muy bueno, trabajar en eso, lo que cayó, en las semillas, en los pedregales, pues nos da, una importante enseñanza, de que nosotros, tenemos que congregarnos, para poder echar raíz, y aprender acerca, más de la palabra de Dios, también nos exhorta, que nosotros debemos orar, y tener una vida, de devoción con Dios, ustedes saben, que cuando nosotros, cuidamos una plantita, tratamos de sacar, las piedritas de alrededor, y quizás lo adornamos, lo acomodamos, lo vamos haciendo, acomodando, como se ve, el jardín bonito, para que salga, un jardín bonito, lo mismo nosotros, es que la semilla, que hay que empedrear, es levantar las piedras, ese es nuestro deber, poder retirar, las piedras, que están ahí, para que, para que la semilla, entre, y salga, raíz, amén, eso es lo que nosotros, debemos hacer, es algo, que nosotros, tenemos que trabajar, en eso, Dios nos habla, en esta palabra, que nosotros, tenemos que hacer, ese trabajo, las semillas, que caen, entre los espinos, esto nos deja, una muy buena enseñanza, son los afanes, amados hermanos, de la vida misma, los afanes, de este mundo, hay que estar, atentos, a esos afanes, porque, esos son espinos, que después, nos van a ahogar, a nosotros, y nosotros, tenemos que estar, bien atentos, para poder, ver, donde hay, esos espinos, que están creciendo, a nuestros costados, o que están al lado, tenemos que cortar, y sacar, todo eso, para que no nos ahoguen, amados, eso es lo que nosotros, debemos hacer, cada uno de nosotros, debemos mirar, Dios nos dio dos ojos, para poder observar, y ver, que está a nuestro alrededor, o ver a los hermanos, que está pasando, con ellos, quizás están ahogando, muchos de ellos, están ahogando, amados, en este tiempo, de cuarentena, muchos están ahogando, muchos están ahogándose, el estrés, la preocupación, los afanes, de este mundo, están ahogando, muchos hermanos, y nosotros, tenemos que estar atentos, nosotros, para poder sacar, ayudar a cada uno, de ellos, eso es lo que nosotros, debemos hacer, detectar, y cortar, pidiendo siempre, ayuda a Dios, en oración, para que aparte, todos esos afanes, que están haciendo, estancar a cada uno, de nuestros hermanos, y la otra, semilla que hay en buena tierra, amados, somos tú y yo, nos enseña, que nosotros, debemos perseverar, en la oración, y seguir el camino, que Cristo trazó, para nuestras vidas, somos tú y yo, que estamos perseverando, orando, mirando, enseñando, somos tú y yo, esa buena tierra, en la que ha sido plantada, la semilla, y que echamos raíces, aquí, en estos tiempos, amados, es una alegría, poder estar con ustedes, es una alegría, poder estar, compartir esta palabra, y recuerda, la parábola del sembrador, cada camino, es cada persona, que va llegando, a la congregación, y que nosotros, debemos, ayudar, a cada uno de ellos, ayudar, a cada uno de ellos, a que echen raíces, para que ellos, estén firmes, gloria a Dios, eso es lo que nosotros, debemos hacer, amén, queridos hermanos, mire, estoy muy agradecido, con cada uno de ustedes, muchas gracias, por haber, tenido el tiempo, de poder escuchar esto, quizás, enfoque de una manera, muy diferente, pero la palabra, nunca vuelve vacía, que Dios, ponga en tu corazón, el deseo, de poder trabajar, en la viña del Señor, en el jardín de Dios, de poder estar podando, retirando piedras, sacando espinos, abrojos, y muchas otras cosas más, para que, todo, para que toda semilla, salga, raíces, y de un buen fruto, que Dios les bendiga, la paz en cada uno de ustedes, oramos al Señor, Padre, Tú eres bueno y maravilloso, gracias Señor, por tu amor y tu misericordia, gracias Señor, porque Tú abres nuestros corazones, Señor, y haces que cada uno de nosotros, Señor, echemos raíces, Señor, gracias Señor, ayúdanos a poder, ayudar a nuestro hermano, poder, a colaborarlo, Señor, a mirar, a ver su crecimiento, Señor, espiritual, muchas gracias Señor, gracias por cada uno, de los miembros, que están, en la congregación, Señor, por cada uno, que han llegado, que han pasado Señor, y que ahora, que aún no están con nosotros, y los que están con nosotros, Señor, muchas gracias papá, te adoramos, te bendecimos, en el nombre de Jesús, agradecido Señor, te damos Señor, amén, amén, que Dios les bendiga, la paz, y la paz con cada uno de ustedes, bendiciones, paz del Señor. amén, amén. amén, 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 Gracias por ver el video